Hoy os vengo a hablar de The Final X The Night Dark The Night Dark Diferente Killer Queen Que se veis Creo que este Mais Moraes Aquí lo tenéis Aunque en realidad Juez de Yo soy muy fan Extrae Hoy os vengo a hablar de esto A metamorfearse Con se que Power Rangers Go 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 La verdad que este Este de cómico Vale Los vi hace tiempo De Le edita monstruo Aquí en Estados Unidos Le edita Boom Studio Vale Es un cómic De Higgins Prasetia Chilas Ernst Valenza Un montón de gente Son Creo que son Ocho números O sea Siete o ocho números De una serie Estadolidense De los Power Rangers Pero uno diría Hostia Es Power Rangers Yo no vi Me llama mucho atención Poderosamente atención Me encanta este género Que ahora no me preguntéis Como se llame Pero el género De los superhéroes Estos disfrazados Dándose mamporros Contra monstruos Absurdos de goma Pam 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 Se pelean Ganan unos Luego ganan los otros Luego se hacen grandes Se transforman en un robot gigante Se pelean Y bueno Unos villanos Así como muy de plástico Con un lenguaje Muy expresivo Muy así Muy como del kabubi Japonés Bueno un rollo así Y entonces Los Power Rangers Los Mighty Morphin Power Rangers De Saban Es como la versión Estadolidense de eso Y no sé si aquí Tiene 15 o 20 años No sé cuánto tiene La verdad que aquí pone 15 años En un texto que hay Que es muy interesante Porque al principio Hay un texto De un señor Que iba para estudiar cine Y tal y cual Y le ofrecieron trabajo En la serie original De los Power Rangers Y al final Empezaron a trabajar ahí Y empezaron a trabajar ahí Y la cosa se convirtió En una cosa Que no daban un duro por ellos Y al final Se convirtió En un fenómeno de masas Vale Todo el mundo Conoce el juego de Rangers Obviamente Aunque no les guste Pero todo el mundo Conoce el juego de Rangers Es un icono mundial Y yo te veo Que no sé Que te puede gustar Te puede gustar Pero al que le encanta De pequeño Lo vea esto Y salta encima de ello Y los que lo vean Por ahí Igual no saben Ni qué hacer Entonces Tenía mucha gracia Por este cómic Así como a mí me encantan Las torturas ninjas Los Power Rangers Me divertían Pero menos Las torturas ninjas Y en el cómic Pues empieza Con lo clásico La clásica historia De la villana Esta ¿Cómo se llama la mujer? Esta Rita Rita Fésimo No sé qué Que quiere conquistar el mundo Los Power Rangers Con el dragón verde Que se ha inventado ella Que era malo Pero que se vuelve bueno Y se junta con ellos Y todos peleando juntos Para salvar el mundo Y demás Pero parece que en el cómic Como que hay más Más chichilla Me parece más Que en la serie Que aparentemente Todo era como más A menos en la Power Rangers Que vi yo Ya como más superficial Los que eran más borrazos Y demás Y jiji Y aquí como más vidilla De los sentimientos Entre ellos Y de Uno que quiere ser el líder Otro no No sé qué Yo soy menos que los demás Yo soy el de bulto Estas esas cosillas ¿No? Que les pasa Que igual Ya no hemos sido Oído Pero también son los primeros Episodios Y hay que repetir Lo clásico Para luego seguir Entonces tenemos esta premisa De este el verde ¿No? Que ha sido malo Y ahora es bueno Y entonces Todo esto es Todavía malo Bueno Cosas que les pasan Movidas con la otra Dando por saco Más amenazas Y un final Que te queda media Porque recordemos Que es una serie Que te quedas aquí Con las ganas De más Pero Me ha divertido Me ha divertido el cómic Me gusta el leer Más cosas A ver qué pasa con No da poco Demasiado Por esto Pero me ha parecido Entretenido Entretenido Por esto Si te gusta Los más borrazos Las aventuras Y con un poquito Más enemigo Que la de la serie Yo aquí No son tan expresivos Igual como Buenas series Que estaban haciendo Sus gestos Tan exagerados ¿No? Y era como todo Muy dinámico ¿No? Aquí es un poco menos Dinámico Porque claro El cómic Y demás Y un poquito Más realista Y al final Además Del cómic Lo que voy a hacer Después Le voy a saltar una Pues tenemos Un montón De bordadas Que se han hecho Para La serie Tiene la normal Tiene alternativas Un montón De De portadas Hay portadas Puma Venga Para aquí Venga Para allá Para aquí Para allá La versión Con muñeco La versión Es un muñeco El Power Rangers El tipo Que va El Power Rangers Un concepto De esto Que va a ver Personajes Para que tú Te hagas Me gusta Este Me gusta El otro Y nada Esto Este es Es el Power Rangers Lo saca Monstruos Me dice Bastante Tiene Guarotas Grande No sé cuánto vale Vamos a hacer El volumen Uno Lo digo La biblioteca Creo que ya debe haber Uno o dos más Y nada Si os gustaron Los Power Rangers Si os gustan Si os gustan Así Las aventurillas Con robots gigantes Monstruos Un poco absurdos O aparentemente Absurdos Que quieren conquistar El mundo Pero luego Ves Que tiene un poquito Más Se molesta Un poco más De vidilla El cómic Parece como Que tiene Más cosita Un poco más De pasado Un poquito más De cosita Dentro de ellos De sentimientos Y demás Incluso de los malos Es bastante Es entretenido Pero es lo que es Eso no es Power Rangers Tampoco esperes Aquí otra cosa Del Shakespeare Pero si os gustan Los superhéroes Pero estos son Puros superhéroes Es como si fuera Un grupo De superhéroes Juvenzuelos Haciendo cosas Por el mundo Pero que En lugar de poderes Clásicos Pues tienen Los trajes Con los que se transforman Y demás Pero no deja Estar muy alejado Del tema De superhéroes Adolescentes Con poderes Salvando el mundo